No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Mi amado, mi amado Señor Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste, no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, díselo una y otra vez a tu lado Señor No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más